Ok gente, ya tengo la bebida Oh, ahí tiene la bolita Bueno, vamos a jugar Nice Ok, ya tengo el jetpack Let's go, vamos a volear Vamos a... No, ¿Dónde está el bebido? Está lejísimo nuestro enemigo, ya fue creo Corrió Ya, que no quede el otro Ya wey Ya wey, por favor Uh, ya está Gente, ok baby yo te necesito aquí Vamos baby yo Let's go Maldita sea Es en serio Gente Gente, oferta única y especial Solo para ti Si quieres llevarte al ninja triste Solo tienes que darle al botón de like y sub Y será todo, todo, todo tuyo Coleccionalos ¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Soy TCT Sejo Espero que estén bastante bien Feliz navidad para todos Que esto lo estoy subiendo el mismo día Este video tiene algo que ver con eso Porque es el amor que le tenemos al baby Yoda Gente, este video casi se me va O sea, como que se me quedó por ahí escondido Al inicio van a ver unas partidas con Rotrex Con los Cozy Gamers y Chuy ahí de tranquis Y luego cuando conseguí al baby Yoda Le dimos unas partidas también obviamente Y salió una win Seguramente ya lo vieron en el front de Procomemes Acá lo verán más a profundidad Y nada, soy Sejo y se los dejo O sea, la táctica sí Pero la de carga es una Es al audio Vamos a darle Vamos a jugar He tenido sus épocas, ¿no? La Pan, por ejemplo, estuvo bien nerfeada en el chapter 1 Si no me acuerdo mal Incluso yo la insulté y todo Pero es que Creo que depende de qué temporada la juegas Hacer su magia Entonces antes yo Yo era más de táctica Tengo que admitirlo Pero desde que empecé a dar buenos tiros Se siente la diferencia de un buen tiro Si, ¿no? Y de los 200 que podía meter en ala Ahorita ni está la pompa Así que concentrémonos en La de carga Lo van a meter, ¿no? Algo sí Algo sí vi ¿En serio? En Twitter Algo me pasa Será porque la gente estuvo Pidiéndole Victoria Victoria y oro ¿Para qué? Esas granas son mías Casi le das a uno, ¿eh? Sí, casi Sigan disparando, amigo 49 al de... ¿Ok? ¿Qué? ¿Qué? Dos snipazos, ¿eh? ¿De dónde? Dale, dale Yo tengo muchos clases Ah, mira, estos hijos de... Estaban en el... Estaban escondidos en... Ok, qué ratones, ¿eh? Cuidado a tu derecha De tu derecha, tu derecha Ahí nos han matado Con el sniper Uy, 27 Uf 27 Lol, qué ratones los otros, ¿eh? ¿De la Nalimor, qué? Sí, fue muy... Sí Dos kills en uno, o sea Ahora skin para ustedes ¿Cuál es la que más le os...? Lexa Lexa, Lexa Ve, está bien alta Está más alta que la arquitecta A ver, a ver Ala Sí, cierto Ahora está chiquita Ya se va La otra forma de Lexa Sí me gusta mucho La atratura Ajá Aunque no me encanta El cel shade que tiene Esta Esta te refieres Hola Está ética Está buena la animación, ¿eh? Sí, la neta Si, la animación Se refara A ver Eh, jejeje Uy, uy Uy, uy Uy, mira Está lejísimo Nuestro enemigo Ya fue, creo Corrió Ya, no quede el otro Ya, güey Ya, güey Ya, güey Por favor Psych No se puede, no puede recogerle nunca O sea, no se puede, no se puede recogerle nunca Aquí deben de estar, ¿no? En la cabaña Sí, sí, sí Aquí le disparan Aquí, están aquí conmigo, están aquí conmigo ¿Cuál? En el oeste He perdido el... No, gente ha pedido el toque No, estos no 105 a 1 acá En la montaña 20 escudos Ha ido con Franco, ¿eh? Sí, ese se me está apuntando a mí Quiero pelear Voy con los cristales Están peleando con otros, ¿eh? Atrás de ti, ¿eh? Estoy con uno Hostia Es que... Hola, no tengo materiales Estoy quedando sin materiales Voy a extorsionarlo A ver, ya, ya que me quedo esperando Vamos por el... Eh, mi blue está del asco Estoy parándolo ese Ok, ya está blanco Voy a extorsionar a este Eh, está blanco ese Ese está blanco ya Cuidado, Rotrex, pero... Está blanco ya Ok, ok A ver, aquí hay que decidirnos ¿Vamos a ir por los de Tilted o por el que marqué? Ok, hay que ir ¿Me disparamos? No No, no Está yendo con todo Rotrex Cuidado Ah, se está escapando Maté uno en el agua No sé si es cierto Maldita sea Es ese Gente Puta madre Oye, esto no se deja agarrar Ok Ahí vamos, ahí vamos Un segundo, sí, un segundo Llegué Bueno, bueno No hice nada Gente, no ayudé en nada Top 12, top 12 Esta va a ser win Sí, esta pinta para win El 84 de las personas que están apostando Están apostando en nuestra contra Hay dos palitos Hay gente ahí arriba En la cara No hice nada Vamos No se caiga Muerto otro acá Muerto uno acá Muerto otro acá Muerto otro acá Muerto otro acá Aquí el del último ¿Dónde, dónde? Ah, me lo tocó a granada ¿Qué? 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 En el aire, en el aire No se puede, no se puede No se puede, no se puede Granada Crack, guay No se puede, no se puede No se puede Carajo Quería hacer un trick shot Agárralo Yeah, yeah, yeah Hola amigo, ¿qué has arrestado por exceso? Ah, no está aquí Oh, sí Oh, shit Oh, shit Venga, venga, venga Estoy matando a todo el mundo Es que ya se me acabaron las balas Hay bastantes equipos, ¿eh? Estoy escuchando disparos en todos lados Venga, Sejo Si se puede Es que está la gente acá Toma No No, 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 no voy a pelear No, 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 no voy a pelear No, no, no voy a pelear No, no, no voy a pelear Oh, le te vives, ¿eh? Oh, no Hijo de No, dejé 4 de vida, güey Casi le daba la salvadiña Ahí, ya estoy aquí Ahí, están tirando granada, ¿verdad? Por acá Ok, mate uno Malditos bots No, no me dejas aquí, güey Acá tengo dos Que buena Ah, era un bot, ¿no? Creo que era un bot Creo que era un bot, creo Todos estos son bots Ah, sí, están Ya le quiero gastar balas Porque no tengo muchas Sí, yo tampoco Yo tengo navas 80 Ah, yo tengo muchísimas Aquí voy a soltar atrás de mi Oh, ¿qué? Oh, ayuda, ayuda Ya están acá Oh, sí Pensé que era uno de ustedes Pensé que era Krikro Queriendo darme sus balas Son como 4 Sí, debe ser un equipo Compeño No, no quedan muchos ¿Te tomas otro o si no? Otro mini Tienes para otro Está abajo Creo que no No, ya no Creo que el ley Sí, sí Sí, sí Vamos a poder Creo No, no, no Ese está muertísimo Bien Pueden la ganar, ¿eh? Solo quedan tres Uy No, son tres, ¿eh? Eh, no, no son... Aquí está bien, disparan Ahí está, güey Disparan Uy, le dio en la cara Está casi muerto Si, que era disparar el trickshot, güey Sí, ¿no? Hizo el picotazo y todo en el aire Según él No, ya está, o sea Ya queda uno... Ya Buenísimo No, me lo creo Retryhards Con trickshot y todo casi Dando, güey GG Gun Games Pues bueno, ya me voy GG, 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 bye bye Ya, pues GG, gente Bueno, güey, GG, amigos Sale, muchachos Ya nos vemos, gente Se cuidan Hasta la próxima El Shuffle Uy, gente Este mode es antiguazo, güey Es antiguazo Mira, temporada uno La verdad, este es totalmente value Estás pagando prácticamente 4 dólares Por un skin 600 pavos Prácticamente el skin te sale gratis, ¿no? Porque por sí 600 pavos valen 4 dólares Así que nada Ok, gente Eh... Ya tengo el Baby Yoda Nunca antes había pagado por el pase Nivel 100 Pero el Baby Yoda me tiene engatusado Oh, ahí tiene la bolita Oh, tiene la bolita Esa bolita tiene significado en la serie Oh Esto acaba de terminar Bueno, estoy actualizado ya con la serie Hace 3 semanas la comencé Y ya, pues vamos a darle un toque Mi objetivo es encontrar el jetpack El sniper Que no es tan importante Pero el jetpack El jetpack Ya Solo es eso Quiero encontrar el jetpack Así que Creo que está por acá, ¿no? Creo que está por acá Voy a caer ahí Está arriba de la derecha del colegio Oh, entonces estoy bien Mira el Baby Yoda Eh... Hace soniditos Esto es lo más cercano a la lanza que tiene El mandaloriano Pero supongo que la pondrán en la tienda Tampoco es la gran cosa El mandaloriano tiene un arma O en una lanza Que de hecho no la usa mucho Porque la consiguió Recién Pero Supongo que la pondrán en el futuro, ¿no? Por ejemplo, el sniper sí Para andando con el sniper ¿Tiene Bailing con el Baby Yoda? No, no tiene Creo O sea, sí, pero No lo puedes usar, ¿o sí? A ver Ah, se voltea No, yo creo que Se ve lindo Por acá Ok Mira, era otro mandaloriano Con su Baby Yoda Pero este mandaloriano está más potente Tiene su armadura completa Ok, ok, ok Ese sí tiene la armadura completa Yo no De hecho, el Baby Yoda tiene 50 años ¿Dónde es la nave, gente? ¿Ahí? Abajo a la derecha, dice ¿Acá? ¿Por acá? Ah, acá Oh Ok, vamos a morir rápido, supongo Bueno, si no morimos Vamos Pero no sé si encontraré Un enfrentamiento ¿Y ese? Entonces se lo quedó Ya No hay nada más Esa es la historia rápida Uh Ese es el Sniper, ¿no? ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué fue, crack? Tuviste mi arma No puedes matar con esa arma Solo yo Nice El skin del Mandaloriano Con esta arma Vas a dar todos tus disparos Van a ver Ok, ya tengo el jetpack Let's go Vamos a volar Vamos a ¡No! ¿Dónde está el Baby Yoda, weón? ¿Qué? ¿Qué? Espera, ¿qué? Cuando me pongo esto ¡Ah! O sea, no puedo volar con el Baby Yoda No Ok, lo haré volar Con la edición De hecho, lo voy a hacer andar en moto también, weón Vamos a andar en moto Oh Hijo de Gente, como siempre les recuerdo Tener a un creador ahí en la tienda No cometan el mismo error que yo Y tienen que ver que tengan un puto Curio ¡No! Para una feliz Navidad Y al igual que el PopCat Usas el código CEJO con C y 3 al inicio CEJO C3 Joe ¡Uuuh! ¡Es CEJO! Yo, XC3, bro XC Joe I'm Sasha Gray If you don't know CEJO Crack CEJO Aparte de llevarte mi corazón Podrías salir en uno de mis videos ¡Thank you! Y vamos a otro lado porque la verdad Vamos a Baby Yoda No, ponte bien, ponte bien Ahí está Haciendo con el Baby Yoda, gente Todo chill De panas No te puedo llevar en jet Para poder decir Bueno, nada Voy a llevar esto Nos vemos luego, Baby Yoda Bueno, quiero meter un Snipe A ver si Me encuentro otro ¿Este Sniper tiene caída? No, no tiene caída Bueno, a ver No tiene caída LOL Esto es infinito, ¿no? No se le acaba la Bueno, más allá de que se sobrecargue Ah, yo quiero ganar con el Baby Yoda Pero tengo que quitarme el Jetpack La verdad me lo voy a quitar Porque es que la verdad El Jetpack no aporta mucho Ya se volará un segundo Míralo, míralo Es que no le he dado No le he dado Entonces no va recto No va recto LOL No entiendo tanto Bueno, vamos a recolectar esto Vamos a encender esto Lo bueno es que los bots están de mi lado ahorita Si no me voy, ¿eh? Qué frío, weón En serio Mis manos se... Tengo que comprar unos guantes Literalmente son... Esos son mis dientes Lo que he escuchado Si es que se ha escuchado Sigo mis dientes O sea, estoy abrigado, sí Pero en mi mano no Oh, si es que es David Pecami Mito casado Ah, lo puedo contratar Puedo hacer que David sea mi amigo Y me ayude Por cien Es que está muy caro Ok, esto Esto lo tomo Matar con Sniper Supongo que esto es considerado Sniper Uh Uh Soy re fan Pero no sabía que tenías Twitch ¿Cómo es eso? Si es que eres fan ¿Cómo no sabes? Es que literalmente lo menciono En todos lados Ok, voy a jugar para ganarla Alguien me ha disparado No sé de dónde Uh 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 Casi me da el trance Me da un trance de un segundo Por suerte No hay más Ala, qué frío En serio Voy a calentar mis manos Tecito Sí, sí, sí Voy a después de... Ok, ya sé dónde están De hecho hasta acá, mira Quédate quieto Quédate quieto Ok, ok, ok Sabía que estaba acá Entonces No se cubrió hace rato Uh Uh Por suerte Pensé que le iba a dar en la cara Ok Ok Ok, no le den la cara Pero bueno, lo maté Entonces sí tiene caída, gente Sí tiene caída Yo pensé que no Ok, ya vamos dos snipados Esta partida Let's go Uno menos, gente Somos cinco Si contrato a David ¿Valdrá la pena o no? David Sí, acabo de contratarlo Vamos David, ven Me estoy gastando 100 lingotes, ¿ah? O sea, tenía solo 700 Así que Creo que valga la pena Vamos David Vamos a snipear a la gente Oh, le ha dado a mi amigo Hijo de Oh, lo mataron Por hill Ahí está, ¿ves? Ahí está, ¿ves, crack? Ok, ok Quedamos cuatro nomás, ¿ah? Vamos David Dispárale, disparale, disparale David, huevo Dispárale, David Dispárale, disparale Doble snipe ¿Dónde están los otros, ah? Somos cuatro todavía Ah, encima estoy helándome Es que alguien me va a disparar también Eso le ha rosado, weón O sea Eso le ha rosado ¿Dónde están los otros, en serio? Hay dos ratones, weón No sé dónde carajo están Pero yo tengo la La ventaja Ok, ok Están ahí todos ¡Oh! ¡Ya está! Gente Gente Dígame Dígame que voy a ganar Ok, Baby Yoda Te necesito aquí Te necesito aquí, Baby Yoda Quiero que veas esto Y que me ayudes con tu poder Con el poder de la fuerza Oh, ahí está David Oh, David Crack David David está abajo Oh, no tengo balas Solo tengo una más Ok, gente Vamos, baby Yoda Let's go Era Kratos encima, gente Estaba asustadísimo Gracias, David Y gracias, David ¿Qué fue? Uh, todo esto sucedió en una sola partida Ok No me lo puedo creer, weón No puedo creer que de esta partida Haya tenido todo el material que necesito Para ese clip Ok, gente Y encima tenemos Mira, nos han dado de recompensa La hombrera del mandaloriano ¿Qué más quiero, weón? Uh, tenía el poder de la fuerza Y además del poder de David Ese David estaba ahí, weón Estaba abajo A ver cuánta gente apostó en mi contra Supongo que la mayoría, ¿no? Pero Mira, 33% que sí Así que nice Ganamos, weón Ok, ok Y ahí está, gente Espero que les haya gustado Espero que estén pasando bien estas navidades Que aunque sean diferentes La esencia se tiene que mantener Así que nada Si vieron este minuto Comenta la palabra clave Baby B-A-B-Y Por cierto, gente Les voy avisando La siguiente semana Estaré AFK de streams Pero dejaré unos videitos por ahí Para el canal Y estaremos de vuelta el próximo año con todo Nos vemos, gente Soy Sejo y me voy A la mierda, chau Thank you